¡Ahora va Luis Miguel al centro de la pista! ¡Ahí va Luis Miguel! ¡Miguel baila así! ¡Ahí anda la cámara de fotos al Miguel! ¡La foto con Luis Miguel! ¡Una foto con la que se llena! ¡Si tú no quieras, no quiero un film así! ¡Te vio la movida! ¡Ahí va Luis Miguel! ¡Por qué! ¡Que ahora me llamo si te quieres ver! ¡Te julas que has cambiado y te has sacado! ¡Vaya mi ilusinación que es mi amor! ¡Ahora te puedes avanzar! ¡Ahora yo le llame de mí! ¡No, no es que ahora! ¡Ahí no, yo me llamo! ¡Ya tengo tu mirada! Yo sé que no hay nadie que te diga lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso que estás aquí Pero el pasado tiempo y yo también cambié Si no supiste nada Ahora no puedes marchar ¡Suscríbete al canal!